Cuba amaneció en paz. El plan conocido como la revolución de colores que consistía en atropellar la dignidad del pueblo cubano y desatar el caos en las calles ha fracasado, así como todas y cada una de las políticas de Joe Biden dentro y fuera de su país. El 15 de noviembre pasará a la historia, no por las movilizaciones financiadas por las ONG, sino por la consolidación de la soberanía de la isla. ¿Qué ocurrió en esta fecha? ¿Cuál ha sido el efecto de las movilizaciones convocadas por personajes antipatriotas? ¿Quién es Junior García y qué rol intentó jugar en favor de la Casa Blanca? Con imágenes exclusivas te invitamos a resolver todas estas interrogantes. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande ¿Tras todo un revuelo en las semanas previas que pasó finalmente en Cuba? Pues nada trascendente con su pueblo. A pesar de las múltiples campañas mediáticas, la apropiación de símbolos por parte de la disidencia en contra de la revolución cubana, como la Rosa Blanca y el mismísimo héroe nacional, José Martí, Cuba amaneció en paz. El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, mostró en su cuenta de Twitter imágenes de una Cuba mejorada, devuelta a los alumnos a las aulas y transformación en el sector turístico que reabre sus puertas. Llegó nuestro 15 de noviembre. Por todas partes. Cuba vive. Así lo describió el mandatario antillano en su cuenta de red social. Por su parte, Bruno Rodríguez, canciller del país, también utilizó la plataforma para afirmar que Cuba sigue ganando la batalla contra la pandemia. Más de 8 millones de cubanos completaron su esquema de inmunización contra el COVID-19. Nuestras vacunas y protocolos, junto al autoreponsabilidad y el autocuidado, son garantías para el disfrute de la nueva normalidad, sentenció también el diplomático en Twitter. Por cierto, la mayor de las antillas se ha convertido en el principal líder de Latinoamérica con notables avances científicos. Sus vacunas, gestadas por el Instituto Finlay y el Centro de Ingeniería Genética y Biomolecular, han mostrado alto nivel de eficacia contra la COVID-19. Entre estos fármacos destacan Abdala, Soberana, Mambisa, todas aplicadas a la población del país, incluso se han extendido con proyectos en países como Irán. Con panorama semejante, organizaciones de la sociedad civil y de masas, como la Central de Trabajadores de Cuba, se reunieron en importantes plazas y centros urbanos, este 15 también para respaldar a la revolución cubana. Aunque algunos líderes de la oposición interna ha insistido en las protestas y las marchas han tomado más escenario en las redes sociales, Cuba permanece en paz y tranquilidad, lejos de la imagen del país y gobierno fallido. Su gente sigue buscando alternativas para la prosperidad y su gobierno suma nuevos actores económicos como las pequeñas y medianas empresas privadas. A pesar de problemáticas, ineficiencias y asuntos internos por resolver en la isla caribeña, con casi 11 millones de habitantes, la mayoría de su pueblo opta por este sistema de modelo socialista. Un proyecto de vida lastrado en gran medida por el bloqueo norteamericano y que, según registros oficiales, supera las afectaciones en más de 90 mil millones de dólares norteamericanos. Por cierto, Cuba no puede comercializar con esa moneda y mucho menos con entidades de Estados Unidos, pero en su contra se organizan marchas pacíficas. A propósito del tema de la democracia y los falsos líderes, en esta oportunidad desde Estados Unidos se utilizaron a un joven artista, dramaturgo, Junior García. Lo prepararon en eventos teóricos especializados en métodos para subvertir el orden reinante en la isla. Además, se le comprobó el constante auspicio de organizaciones como USAID. ¿Pero quién es Junior García? ¿Por qué se ampara a este ciudadano directamente desde los Estados Unidos? Pues la más clara precisión nos llega procedente del agente Fernando, de los órganos de la seguridad del Estado cubano, quien es realmente Carlos Leonardo Vázquez González, especialista en el primer grado en Medicina General Integral y especialista en Oncología. En material audiovisual divulgado por la televisión cubana y replicado en varios sitios del mundo, el agente definió la situación. Junior está buscando la confrontación con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio del Interior, e hizo referencia al manual aprendido en el seminario El papel de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición auspiciado por la Universidad Norteamericana St. Louis en su filial en Madrid. Ambos cubanos estuvieron presentes en dicho espacio, evidentemente con objetivos políticos en cada uno de ellos bien diferentes. El propio agente Fernando aseguró además que estamos viendo en Junior la creación y la actuación de un contrarrevolucionario. Desde el mes de octubre, Cuba ha presentado evidencia sobre la falta de espontaneidad y autenticidad de la convocatoria para una marcha ilícita en el país, que obedece al guión de golpe de Estado suave. Viejo manual imperialista. Y si quiere más detalles de este modelo, mire a la Bolivia de Evo Morales. Instituciones como la Open Society y la Fundación Nacional para la Democracia, solo entre el 2016 y 2020, habían financiado diversos eventos dedicados a la transformación política en Cuba. Encuentros donde se analizaba, además, el propio papel de las Fuerzas Armadas en ese proceso. Talleres que han sido organizados en Miami, República Dominicana, entre otras ciudades ajenas a la Habana. Desde los Estados Unidos no se han cansado en el empeño de ver otra Cuba. Así que Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Joe Biden, ratificó el apoyo de la Casa Blanca a los intentos de desestabilización en territorio cubano. Habló, además, sobre nuevas sanciones a la Habana si no se permitía la famosa marcha anticonstitucional. Ni corto ni presoso, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exigió el fin de las amenazas de Estados Unidos contra la isla y remarcó en su cuenta de Twitter que la nación caribeña es soberana ante cualquier posición injerencista. No podemos olvidar que en la agenda de política internacional de los Estados Unidos, Cuba figura entre sus viejos anhelos. Especialmente tras el triunfo de la revolución antillana que despertó incluso los fantasmas del comunismo por los vínculos de la isla con la URSS. Además, desde 1962 mantiene un bloqueo comercial y financiero que viola los derechos humanos y que ha sido condenado en decenas de ocasiones por la comunidad internacional en las Naciones Unidas. El pasado 11 de julio el pueblo de Cuba estuvo en una situación límite. Crecía exponencialmente el número de contagios a pesar de los múltiples esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la pandemia. Además, los efectos de la crisis económica provocaron en más de un 10% la contracción del PIB de la economía del país. Ello, sumado a los efectos del bloqueo, propició las condiciones para que se sucedieran una serie de manifestaciones en todo el país. El odio proveniente de las fuerzas políticas desde la Florida en Estados Unidos incentivaron más aún el problema. Campañas buscando un enfrentamiento social que diera el traste con la caída del gobierno. Se organizaron una serie de caravanas en Miami, supuestamente solidarias y varias influencers de turno, incitaron constantemente al caos. Alegaron que el pueblo de Cuba sufría una dictadura. Para demostrar que en Cuba había un gobierno fallido, no escatimaron fuerzas mediáticas, siempre con el apoyo de la Casa Blanca. El lobby político de la Florida insistió en la fórmula para el 15 de noviembre con una supuesta marcha pacífica. Sin embargo, ¿qué dice la Constitución refrendada justo en el 2019 por más del 80% de los cubanos? La marcha era, sin dudas, una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen. El artículo 4 de la Constitución de la República de Cuba define que el socialismo en la nación es irrevocable, por lo que toda acción en su contra es ilícita. Diversas instancias de gobierno advirtieron sobre el tema y denegaron en varias provincias del país la solicitud del ciudadano Junior García Aguilera, que solicitaba por la vía formal la realización de una marcha con supuestos fines pacíficos programada para el mes de noviembre. El artista, con probados vínculos con activos de organizaciones de la Florida como USAID, pretendió utilizar como fachada una iniciativa cívica. La misma estaba concebida de manera simultánea para todo el país. Justo el proceder del pasado 11 de julio. Sustentaba dicha petición el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba. En Cuba, por cierto, los derechos de reunión manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las perspectivas establecidas por la ley. Además, según el artículo 45, el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás. La seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.